Este es UPL 360. Qué bueno que está con nosotros y vamos a desarrollar un tema extraordinario. Vamos a efectuar una introducción al estudio del Nuevo Testamento. Y para desarrollar este programa me acompaña el profesor César Gómez. Es un gusto estar con usted en esta ocasión, doctor Saldívar. Gracias por la invitación. Y el profesor Hugo Melvin Galdana, decano académico de Universidad para Líderes. Siempre un honor estar aquí con usted y con el profesor César. Entonces, vamos a hablar de una introducción. ¿Qué es una introducción al Nuevo Testamento? Bueno, los 27 libros de que consta el Nuevo Testamento no se dan en un vacío. Se dan en un contexto histórico y es importante conocer esos detalles para poder tener una comprensión adecuada del texto. Sí, y también pues vamos a mirar algunos detalles, algunas generalidades de lo que son cada uno de los libros. El contexto, la ocasión histórica, el mensaje teológico y los distintos acontecimientos que rodearon a cada libro del Nuevo Testamento. Muy bien. Lección número uno. El período intertestamentario. Vamos a definir entonces qué es el período intertestamentario. Doctor, yo quisiera que empezáramos ahí recordando, por ejemplo, cuando yo estudié, me recuerdo muy bien. No voy a decir el profesor, ¿verdad? Pero sí me acuerdo de la clase, que me dijeron que este período intertestamentario era el período del silencio. Y encontramos que ese habría que corregirlo porque Dios no estuvo en silencio. Dios estuvo hablando mucho y el pueblo tuvo muchísimo trabajo y mucho que escuchar de parte de Dios. Y la manera más correcta de llamarlo sería el período intertestamentario, más que el del silencio. Usualmente hay varias formas de definirlo. Es el período entre Malaquías y Mateo. Es el período entre el último libro del Antiguo Testamento, el primero del Nuevo Testamento. Son alrededor de 400 años que no hubo inspiración, lo cual no es cierto porque este período de alrededor de 400 y tantos años es un período de una producción literaria espectacular que da origen a toda la teología del Nuevo Testamento, ¿no, César? Así es. Porque también cuando hablamos del período intertestamentario tenemos que hablar, por ejemplo, aspectos históricos importantes que dieron lugar a lo que usted acaba de mencionar, a esa gran abundante producción de literatura como son los acontecimientos de los Ptolomeos y los Seleucidas, ¿cierto? El período de los Macabeos, la dinastía de Jasmonea, eventos políticos que determinaron precisamente aspectos cruciales que uno nota en el Nuevo Testamento, pero también esa producción de literatura dentro del período intertestamentario. Vamos a hablar de la producción de literatura del período intertestamentario. ¿Por qué es importante? Puesto que esto es lo que sienta las bases de la teología del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a dividir esa literatura, digamos, en dos partes. Los libros de las pseudoepígrafes o la pseudoepígrafe y los deuterocanónicos, también llamados apócrifos. Entonces, comencemos con los libros deuterocanónicos o apócrifos, Merri. Tenemos un buen grupo de ellos que definitivamente, de hecho, están en las versiones de la Biblia más antiguas. Tristemente, pues no los tenemos en la Biblia evangélica. Sin embargo, forman parte de. Sin ellos, que de hecho son mencionados en reiteradas ocasiones en los documentos de los libros canónicos, no tendríamos un entendimiento claro, Macabeos, por ejemplo, y otros más, que van a ser importantes para el entendimiento del resto de los libros. Los menciona, de alguna forma, en los evangelios, en las epístolas y en todo. Está salpicado de esos libros. Tenemos que decir que habían dos grupos de judíos. Los judíos de Jerusalén y los judíos de Alejandría. De acuerdo. Entonces, los judíos de Alejandría tenían su propia literatura, como decir los colombianos o los mexicanos que viven en sus países y los que viven en Estados Unidos. Alejandría era como los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces a eso se le conoce como el mundo griego. Y ellos tuvieron una producción de libros que se conocen como apócrifos, pero también como deuterocanónicos. ¿Cuáles son algunos de esos libros, César, de los judíos griegos? Bueno, acaba de mencionar el profesor. El profesor Aldana está en el libro de los macabeos. Tenemos, por ejemplo, Tobí. Tobías. Tobías. Judí. Judí. Tenemos los libros salomónicos. Eclesiásticos. Eclesiásticos. También tenemos, a ver... Bueno, son como añadiduras, por ejemplo, a Daniel, ¿verdad? Al capítulo donde están los tres hebreos en el horno, hay una añadidura. Al final, la historia de Beli, el dragón. Beli, el dragón. Que son... No sé si es el de Esdras, hay también, el otro Esdras. Hay también, porque vienen los libros pseudoepígrafos. Pseudoepígrafos. Sí, sí. A ver, ¿cuáles son los...? ¿Por qué se llaman pseudoepígrafos? Bueno, pseudoepígrafos es porque es... El nombre que lleva el libro, pues, se asume que no es la persona. Por ejemplo, Esdras, sabemos que no fueron libros que los escribió Esdras. Realmente no se sabe quién lo escribió, pero de cierta manera se le adjudicaba ese pseudo, una manera de darle cierta autoridad al libro. Se le adjudicaba a una persona relevante, famosa, pero que no necesariamente lo escribió, y por eso se llama... Pseudoepígrafos. Y sobre eso hay cualquier cantidad de libros pseudoepígrafos, ¿no es cierto? Y de pronto nosotros, en el mundo evangélico, tenemos a veces un vacío de eso porque siempre se nos dijo que no eran importantes. Sí. Y por eso es que hay muchas conexiones novotestamentarias que no nos hacen sentido, ni nos hacen clic, porque nos hacen falta esos detalles. Por ejemplo, el libro de Knock. Clave. Ese es un libro pseudoepígrafo clave que menciona Segunda de Pedro, que menciona la epístola de Judas, que menciona el apóstol San Pablo, que menciona los redactores de los evangelios. Ese es el libro pseudoepígrafo que más se utiliza en el Nuevo Testamento. Entonces, y los libros apócrifos, por ejemplo, el profesor Aldana dijo, lastimosamente no aparece. Y es correcto porque la doctrina de la resurrección es mencionada por primera vez en el libro de Segundo Macabeo. Así es. Entonces, hay una serie de doctrinas que surgen ahí, que están en esos libros. Y Pablo, fíjense lo que voy a decirles, Pablo utilizaba los libros del mundo alejandrino, griego. Él utilizaba la sectuaginta. Esto es bien importante. Entonces, en el periodo intertestamentario surge esta literatura, que usaron personajes como Pablo, que escribe 13 de los documentos de los 27. Entonces, es de suprema importancia el estudio de esta literatura, porque ahí encontramos el fundamento de la doctrina cristiana. Y seguramente cuando el apóstol Pablo escribe, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir, etc. Está pensando en la Biblia griega que él usó. Y no en el Nuevo Testamento que... Porque no existía. No existía. Entonces, ahí es la gran importancia que tiene esta literatura. Creo yo, descuidada y hasta olvidada en el mundo evangélico y que es necesaria. Y finalmente, la importancia del periodo intertestamentario es porque este periodo nos pone el fundamento religioso y cultural de todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el tema religioso, ahí surgen los fariseos, grupos religiosos importantes, los saduceos, los esenios, que fueron la gente del Qumran o la gente de los rollos del Mar Muerto, que son fundamentales porque cuando pasamos de Malaquías a Mateo, nos encontramos con un escenario completamente desconocido si ignoramos el periodo intertestamentario. Y aunque no se habla mucho, también en el periodo intertestamentario juegan un papel importante los samaritanos. Los samaritanos juegan un papel importante. Hay que tener en cuenta que el periodo intertestamentario sentó las bases culturales, religiosas del Nuevo Testamento. Y hay que entender también que a la hora de leer los evangelios, sobre todo los evangelios sinópticos, no se van a interpretar ciertos pasajes claves si no se tiene un conocimiento claro de lo que es el pensamiento filosófico y religioso en el periodo intertestamentario. Muy bien. Y para un mayor conocimiento sobre el tema, pues entonces invitamos a la gente a que se matricule y estudie en Universidad para Líder. Entonces, estos temas son ampliamente desarrollados. ¿No es cierto? Absolutamente. Entonces, vamos a la lección número dos, que es el periodo de los Macabeos. Melvin, ¿quiénes fueron los Macabeos? Bueno, los Macabeos es uno de los periodos más gloriosos que tiene el mundo judío, porque es en esa época cuando se experimentan grandes cambios, se hacen tremendas conquistas y logran una gran parte de la independencia. O sea, no total, pero estos señores hay que quitarnos el sombrero por la gran contribución que hacen al pueblo judío. Le dan estabilidad política de alguna forma, religiosa, etcétera, en ese tiempo. Bueno, todo comienza cuando nosotros leemos la historia con la historia de Antíocos Epífanes y el asunto de que él le pide a Matatías que ofreciera un sacrificio. Antíocos Epífanes 4. Exactamente. Entonces, él le pide a Matatías que haga un sacrificio. Pero se asume que esto es lo que se le llama... La abominación desoladora. Que nos habla el profeta Daniel. Exactamente. Que se asume que era sacrificar un cerdo en el templo. Entonces, obviamente, Matatías va en contra de esto y entonces el Antíocos Epífanes nombra a otro. Viene otro judío y hace el sacrificio. Y Matatías lo ejecuta. Lo mata. Lo mata. Lo ejecuta. Y Matatías tiene cinco hijos. Cinco hijos. Uno de ellos era Judas. Judas, exactamente. Y Macabeo, ¿qué significa? ¿Recuerdas qué significa? Martillo. Exacto. Macabeo se... Era un apodo. Así es. Y ese fue, como dice el profesor Melvin, un periodo glorioso porque ellos gobernaron alrededor de 150 años. Sí. Muy bien. Hemos finalizado la primera parte de este estudio sobre la introducción al Nuevo Testamento. y le invitamos a que vea la segunda parte donde estudiaremos la lección 3, 4 y 5 de este tema tan interesante. Muchas gracias. Liderazgo empresarial es el nuevo diplomado de Universidad para Líderes, diseñado para emprendedores, hombres y mujeres que cambian paradigmas, que miran al futuro. Líderes con una nueva mentalidad, con estrategia, que trabajan en equipo. Si tú eres esa persona, debes inscribirte ya en el Diplomado en Liderazgo Empresarial, el diplomado que potenciará tu vocación. Para más información, escríbenos a información arroba universidad paralíderes punto com o llámanos al 904-415-3464. Continuamos con la introducción al Nuevo Testamento y dentro de la lección 2 que hemos estado hablando, entonces viene lo que es la fundación de un nuevo estado judío, ¿cierto? Ahí surge lo que se conoce como la dinastía Hasmonea, que es el resultado de la revolución macabea. Absolutamente. Cuando Matatías muere, toma el poder su hijo Judas, el macabeo, el martillo. Y entonces se funda una dinastía que tiene una duración de unos 150 años hasta que llegan los romanos a Israel. Entonces, esta dinastía es fundamental porque le dio una independencia política y allí surge la cuestión religiosa. Doctora y profesor César, hay que tomar en cuenta de que esta sería, digamos, como la segunda oportunidad de establecer un estado. Porque ya lo habían logrado con Saúl en el establecimiento de la monarquía y una vez se termina ya por el 586-87, habían estado bajo dominación. Y este estado, por eso es la fundación de un nuevo estado judío, porque se logra ahora prácticamente en el destierro, ¿verdad? Sí, y obviamente también se restaura todo lo que tiene que ver con la adoración del templo, los sacrificios. De cierta manera es como un resurgimiento de lo que había sido el antiguo Israel en términos de la monarquía. Podríamos decir que la dinastía Hasmonea vino a ser una pequeña monarquía dentro del nuevo estado judío que se había establecido. Y esos 150 años fue un buen periodo de paz. Absolutamente. Un buen periodo de paz dentro de ellos. Eso, obviamente, entonces nos lleva a la letra número C, que es la fundación del judaísmo. Claro. Es la religión de los judíos, donde surgen los fariseos y los esenios, que eran partidos políticos religiosos. Exactamente. Socios religiosos. Porque la dinastía Hasmonea era una dinastía teocrática. Sí. Que el poder político era ejercido por un sumo sacerdote que ejercía el poder político temporal y el poder religioso en el templo. Es más, ahí es donde viene este órgano, este gobierno, este órgano que es conocido como el Sanedrín, que era compuesto obviamente de estos dos partidos importantes como eran los fariseos y los saduceos. Y los saduceos eran la aristocracia religiosa y los que llevaban la batuta. Valga decir que por esa razón es que cuando estamos leyendo solamente el texto bíblico y este periodo nos lo pasamos por alto, encontramos una desconexión total en lo que es el Antiguo Testamento con el Nuevo. Porque al entrar al Nuevo, ahora oímos de Sanedrín, ahora escuchamos fariseos, saduceos y todo esto. Y decimos, pero ¿de dónde salió esta gente? Precisamente. Del periodo Azmonía. Exactamente. Por ejemplo, cuando estamos hablando de los saduceos, los saduceos surgen dentro de la dinastía Hasmonía en el periodo intertestamentario. Lo interesante es, como menciona el doctor Saldívar, ellos eran la mayoría de los sacerdotes o todos los sumos sacerdotes y sacerdotes y levitas en el tiempo de Jesús son parte del partido de los saduceos que eran personas, primeramente, que solamente creían en la Torá y el único profeta era Moisés y que no creían en la resurrección. Estamos hablando, ellos no creían en la vida después de la muerte. Todos esos aspectos son importantes a la hora de usted leer sobre todos los evangelios sinópticos y la confrontación que tuvo Jesús con ellos, porque la agenda de los saduceos era netamente política. Ellos crucificaron a Jesús o ejecutaron a Jesús, movieron todos los hilos, pero las motivaciones de ellos eran netamente políticas. No tenía nada que ver con aspecto religioso. Para terminar este tema e ir a la otra lección, solo decir que también surgieron otros grupos como los esenios, que fueron la gente del Qumran o de la gente de los rollos del Mar Muerto y también surgieron grupos netamente políticos, ya no religiosos, como los celotes, que eran los que procuraban la independencia política de los poderes temporales de Israel. Fundamentalmente eso. Sí, y por eso pues nosotros animamos a todos los que nos están viendo, manejar estos temas y tener este conocimiento es fundamental para enseñar. Que se matricule en Universidad Paralídeas. Que se matricule en Universidad Paralídeas. Y que lleve el curso. Exactamente. Y que le agregue educación a su vida para que cambie el futuro de su ministerio. Me gusta ese eslogan. Lo endoso 100%. Sí, claro que sí. Y bueno, entonces esto nos lleva a la lección número 3 y vamos a hablar un poquito acerca del poder romano y el surgimiento de Herodes. La dinastía Herodiana es fundamental cuando nosotros leemos al principio del Nuevo Testamento sobre todo el aspecto de los evangelios sinópticos. En el año 64, Pompeyo hace acto de presencia en el territorio de Israel. Derroca a los asmoneos y toma el poder de Israel y esta se convierte en una provincia del gran imperio romano, que ya es un gran imperio en ese momento, pero que está en un proceso de extenderse aún más. Entonces, con esto ya Israel pierde su independencia que había tenido con los asmoneos y cae en el poder de Roma. Y es importante entender que uno de los aspectos, la diferencia ahí en el Nuevo Testamento, por eso se le conoce como el Imperio Greco-Romano, porque sigue la influencia cultural y filosófica de Alejandro el Grande, porque realmente al Imperio Romano, a la hora de la conquista, a ellos les interesaban dos cosas. Y eran los taxes, a ellos les interesaba los taxes, los impuestos. Ah, bueno. Disculpe, estoy hablando. ¿Por qué digo taxes? ¿De qué estamos hablando? Los impuestos y el orden. Eso era lo que yo les interesaba. La cuestión de que se sujetara a los patrones políticos establecidos por el imperio. Entonces, hay una gran influencia y los romanos toleraban y aceptaban cualquier religión que tuviera un origen histórico comprobable. Entonces, ellos eran tolerantes al funcionamiento religioso y por eso había un órgano religioso que gobernaba en Palestina durante el tiempo de Jesús. Aquí tengo en el material que la letra B habla de la dinastía herodiana. Herodes no era judío ni romano, era idumio. Idumeo, sí. O idumeo, ¿verdad? Como le guste que suene. Como le guste que suene. Este hombre estudia en Roma porque venía de la Alta Alcurnia. Así es. Allá conoce a un hombre que llegó a ser emperador de Roma. Su amigo, cuando llega a ser emperador, Augusto César creo que era, lo nombra, tú me corriges César o Melvin, lo nombra el rey. Lo nombra rey, le da el título de rey de judía a un individuo que no era judío. Y ahí surge la figura de Herodes que funda una dinastía. Así es, de Herodes. La dinastía herodiana. Un nombre dinástico y no nombre propio. De pronto alguien me dice el otro día, pero si Herodes ya se había muerto, ¿por qué después aparece vivo otra vez? Por la figura de que Herodes es un nombre dinástico. La historia dice que se casó, tuvo 10 esposas, mató a 4 o 5 de ellas, una cosa así, y es conocido como uno de los hombres más sanguinarios. Pero también como uno de los hombres que hizo grandes obras de infraestructura, como Mazada, Fuerte Antonia y El Templo. El Templo. Sí, él era un hombre que históricamente se dice que vivió bajo una paranoia política y él tenía miedo de que sus propios hijos le dieran golpe de Estado. Y por eso fue que él ejecutó a algunos de sus hijos y obviamente a algunas de sus esposas. No creo que haya tiempo para hablar de los hijos de él, pero está Herodes Antipas, Herodes Agripa 1, Agripa 2, y todos esos aparecen en la Biblia, aparecen en el Nuevo Testamento y en el curso de Introducción al Nuevo Testamento de Universidad para Líderes. Ahí encuentran toda la información. Ahí las personas van a estudiar todo este tipo de hechos históricos que son fundamentales. Hay que tener en cuenta que hubo una contribución de Herodes en la construcción del templo. La explanada del templo. Exactamente, durante el tiempo de Jesús. Herodes tuvo que ver en la construcción y restauración del templo, por eso es importante, lo cual era considerado una de las grandes maravillas en aquel tiempo. Absolutamente. Lo envejeció de tal manera que realmente era impresionante. Muy bien. Vieron a amar muchísimo. Yo creo que podemos ir al capítulo número 4, a la lección 4, que habla de las instituciones y las costumbres de los judíos, porque además de que el judaísmo era una religión, también era una cuestión cultural. Y tenía sus instituciones. Así es. Y la institución más importante, la sinagoga. La sinagoga, que surge otra vez en el periodo intertestamentario, ante la tristeza de ya no tener el templo, porque no lo vamos a encontrar en la lectura del Antiguo Testamento, y de pronto sí lo encontramos ahora en el Nuevo Testamento. Ahora en realidad la sinagoga no surge durante el periodo de cautiverio. Y ellos traen la sinagoga del cautiverio hacia adentro. Ahora, la sinagoga no era un lugar solamente de adoración los sábados, sino que era un lugar, una escuela, donde los judíos aprendían a leer y escribir en la Torah. Y también obviamente se solucionaban aspectos cívicos o aspectos comunitarios dentro de la sinagoga. Y por supuesto, la segunda institución, y la más importante, el templo, señores. Así es. El templo que estaba en Jerusalén y que todavía está. Esto es una gran polémica, pero que está ahí todavía. Por lo menos queda el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos, sí. No, cuando uno ve, cuando uno se para frente a ese muro y es una cosa gigantesca. Algo así como el equivalente a 10 estadios de fútbol, según una investigación. Exactamente. Y ese es el segundo templo, ¿no? Es el segundo templo reconstruido por Zorobabel. El segundo templo. Bueno, el primero, el de Salomón. El segundo de Zorobabel y luego las refacciones que le hace Herodes el Grande. Sí, exacto. Bueno, entonces es importante porque ahí era donde se hacía el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, donde se hacían los sacrificios, los holocaustos, y donde los judíos, no importa el lugar del planeta donde estuvieran, tenían que llegar en la Pascua, en el Pentecostés, en el Yom Kippur. En sus fiestas, ¿verdad? En sus fiestas fundamentales. Ese era el lugar que, ¿cómo decir la Meca en el mundo del Islam? Actualmente es el lugar que reúne, aglutina al pueblo. Así es. Sí, y otras de las instituciones, obviamente, viene en el número tres, las fiestas judías, algo que usted ya menciona, la Pascua, el pan sin levadura, el Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos, el purín. Y es importante entender el trasfondo de todas estas fiestas, porque cuando uno lee los evangelios sinópticos, cuando uno lee el evangelio de Juan, Mira todo eso. Aspectos importantes, hechos cruciales en la vida de Jesús dentro del contexto de lo que eran estas fiestas, tanto su herencia cultural como religiosa. Muy bien. Y la letra B, estaríamos hablando de la vida y la costumbre de los judíos en el primer siglo. Aquí dice que había cuatro millones de judíos aproximadamente que vivían en el Imperio Romano en la época de Cristo. Sin embargo, solo 700 mil judíos vivían en el territorio israelita. Israelita, sí. Así es. Es decir, vivían en la diáspora. Así es. Y en la actualidad viven más judíos fuera que en el territorio israelita. Y ahí es donde había una colonia, que ya hablamos, en Alejandría, que eran los judíos griegos. Hablemos, que parece una paradoja, pero es así. Sí, porque sabemos que los judíos de la diáspora se les conoce también como los judíos helénicos, que fueron influenciados por aspectos filosóficos y culturales de lo que tiene que ver con el helenismo. En el tema de la comida, dice que estos señores comían cuatro veces al día. Y su dieta consistía en pan, sopa de lentejas, queso, vegetales, frutas, olivos, etc. Así es. Ahora, hay que entender algo importante, y es que, interesante, los que manejaban o los que gobernaban el asunto del templo eran los saduceos, levitas, sumos sacerdotes, pero ellos lo que tenían ahí era una empresa. Sí. Una empresa bajo una etiqueta religiosa. Y entonces, ahí cuando uno entiende esos aspectos históricos, es que uno entiende por qué Jesús, cuando llega al templo, él llega a hacer un acto impresionante, ahí cuando leemos Mateo capítulo 21, que llega a denunciar y a limpiar ese asunto. A uno, el asunto de la moneda, ¿no? Tenían su propia moneda. Exactamente. Quiero decir que en mi libro de técnicas de investigación explico eso desde la perspectiva teológica, qué significó cuando Jesús tiró allí. Y una de las cosas es que no estaba limpiando el templo. Pero dejo para que la gente compre el libro y lo estudie. ¿No es cierto, Melvin? Si quieres saber qué fue lo que Jesús hizo, va a tener que comprar el libro. Señores, esta conversación es extraordinaria. Lo que nosotros hablamos en esta ocasión es muy limitado. Animamos a todos los que nos están viendo a que ingrese a nuestra página www.universidadparalideres.com y sea parte de este diplomado de liderazgo avanzado. Y ahí tenemos lo que se llama Introducción al Nuevo Testamento para que estudie y profundice más en esto que nosotros hemos hablado. Y este curso también sirve para el diplomado de Ministerio Pastoral. Bueno, en esta ocasión nosotros tenemos que despedirnos. Agradecemos su participación y esperamos que este programa le haya animado a usted a educarse.